Curioso es el origen de la cofradía del Santísimo Cristo de la Caída, teniendo que situarnos en el último tercio del siglo XIX, momento en el que los hombres participaban acompañando la imagen de Jesús Nazareno y las mujeres de la Virgen Dolorosa. María Sánchez, devoto de la cofradía de Jesús Nazareno, se decidió a participar con toda la imagen del Nazareno, no sentando bien esa decisión a los bufrades, por lo que afligida se le cuenta a su marido, Juan Bascuster, prometiéndole éste que al año siguiente le encargaría un paso para su mujer. Así la origen de la cofradía del Santísimo Cristo de la Caída, última obra que el escultor António Rodavés talló para la Semana Santa Cataluña. El grupo escultórico consta de tres imágenes. Jesús, que tras haber caído de rodillas, hace el gesto de sostener a su cuerpo apoyándose sobre la mano izquierda en la roca, mientras con la derecha sostiene el peso de la cruz sobre su hombro. Un saillón camino del Calvario con la cruz de Acuestas, saillón que arrastra a Jesús y el tirineo que trata de levantar la cruz. La imagen de Jesús destaca por mostrar el dolor y angustia del momento vivido, suplicando ayuda para poder levantarse y aliviar el dolor sufrido. Destacar la túnica procesional que porta al Santísimo Cristo de la Caída, bordada a finales del siglo XIX por la perilletina Doña Asunción Rico, siendo enriquecida en diferentes etapas. En 1963 en el taller de Tomás Bancarte y en el 2004 en el taller de bordados Fernández de Enrique de Brec, Sevilla, donde se le vuelve a cambiar el terciopelo y se le añaden nuevos bordados en oro. ¡Gracias! ¡Gracias!